Noticias, pasemos por ellas. Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022, su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Entonces tenemos la actualización 4.1.5.1 que por ahora no sabemos exactamente lo que hará. Lo único que nos dijeron es que la última actualización provocó cambios al daño de última palabra, el exótico, el cañón de mano. Y en este hotfix harán algunos ajustes para restablecerlos a los niveles de antes, para arreglarlo. Además de eso, como veis, hay múltiples problemas detectados para que resuelvan más de uno de estos. Además también de los glitches, hay pila de glitches por ahí que deberían ser resueltos. Pero bueno, Bungie probablemente se ocupará de los que más nos divierten antes de los que importan. Entonces, esta actualización llegará un cuarto de hora antes del reset a las 6.45 de España, 7 horas antes en México, y un cuarto de hora después a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México. Ya podréis descargar la actualización y entrar al juego. Como os digo, aún no se sabe exactamente qué harán, además de arreglar última palabra, pero una vez saquen las notas del parche las cubriremos aquí en el canal. ¿Cómo no? Continuará solsticio esta semana. Tenemos la segunda de 4 semanas de solsticio. Dura 4 semanas este evento, os recuerdo. Se reiniciarán las recompensas, también los contratos semanales con polvo luminoso y todo aquello que estáis buscando. No me conté mucho este evento, pero bueno, si lo queréis aprovechar, pues que sepáis, estamos en la segunda semana. Luego, también se reiniciará el equipamiento de retos de la eternidad. Suerte para encontrar lo que estáis buscando. Recordad que se farmean las mismas armas y armaduras durante la semana, ¿vale? Va rotando cada semana. Continuando, en cuanto a Crisol esta semana vamos a tener enfrentamiento, que es un buen modo de juego para sacarte bajas con ciertas cosas que estés buscando. Es simplemente enfrentamiento, ¿vale? Equipo contra equipo. Al margen de eso, si nos vamos a la incursión de esta semana es Jardín de la Salvación en la Luna. Suerte con ello y con las recompensas. Y la mazmorra es Foso de la Eregía. Os recuerdo que os he subido guías actualizadas esta temporada jugando solo sin morir con todas las clases y distintos builds. No tienes excusa para no hacerla solo sin morir ya. Tienes que ir por ello. En cuanto a Asaltos, esta semana tenemos el Asalto de Ocaso la Corrupta. La primera vez que le aparecerá a algunos en cuanto a Gran Maestro, si aún no tenías el título dorado. Y al margen de eso, esta semana tendremos el arma Será un menor horror. No sé por qué me han encontrado la versión antigua, ¿vale? Pero bueno, hay una versión actualizada de este arma, ¿vale? Con su versión Adepto Experto. Por cierto, creo que es la primera vez que podamos obtener la versión Adepto Experto de este arma. Así que suerte con ello y con los otros. A ver si os toca algo que merezca la pena. Luego, en cuanto a los desafíos. Esta semana, la semana 10, esta ya es la última que puede haber de desafíos, ¿vale? Tenemos Haunting Cacafone, ¿vale? Que nos pide derrotar a 200 enemigos con ametralladoras en el Leviathan Abandonado y 30 Scorn Poderosos, ¿vale? En las misiones Separación. Los Scorn son los repudiados, ¿vale? 30 repudiados poderosos en cualquier actividad separación. Luego, nos pide completar 18 actividades en Europa. Pueden ser sectores perdidos, eventos públicos, patrullas, contratos, etc. Y finalmente adquirir el Ornamento de la Vanguardia para Cadena de Comando, la ametralladora de esta temporada. Como os digo, son solo 3 los desafíos de esta semana en particular y ya son los últimos. Quiero recordar que antes llegaban solo a 9 semanas. De cualquier modo, ¿vale? Tendremos estos últimos 3, la semana 10, ¿vale? Y aquí os recuerdo, tenemos este otro que os pide completar un tanto de desafíos. No tienen por qué ser todos, ¿vale? Con que sean 72, de quizás 75 o así, te puedes saltar 3 o más, creo. Pues puedes conseguir el montón grande de polvo luminoso, que merece mucho la pena. Son miles de unidades de polvo luminoso y, sí, pasta que te ahorras. Por otra parte, ojalá decían, perdón, decidan añadir esta escopeta que estamos esperando. Esta escopeta aún no la hemos visto en el juego. La estáis viendo aquí de fondo en pantalla, que no es que se vea muy bien aquí mejor. Aún no ha aparecido, así que cabe la posibilidad de que hagan algo con ello. Ojalá, ¿sabes? Para animar un poco las cosas. De cualquier modo, os mantendrá actualizados. Si nos vamos al mundo trono, la misión semanal esta semana va a ser la de última oportunidad, la penúltima de la campaña. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Y si nos vamos a la incursión, juramento del discípulo, tenemos el desafío del tercer encuentro de exhibición, que os pide que un guardián, o sea, bueno, que no se derrote a más de un caballero por guardián. Lo que significa que podéis derrotar a seis caballeros, uno por cada miembro de la escuadra, ¿vale? Entre los seis guardianes. Y de nuevo, podéis hacerlo como queráis, pero que cada guardián no mate a más de un caballero. Lo que recomiendo es que dejéis al primero de la segunda sala. O sea, la primera sala tienes que matarlo 100%. Bueno, en la segunda sala, pues dejas ahí a uno. Y con eso, si lo hacéis bien, pues debería daros chance para completarlo y conseguir los dos cofres. En cuanto al boost semanal, esta semana será en Gambito, ¿vale? Será más fácil subir de rangos, subir de niveles y obtener las recompensas además también del ornamento, si es lo que buscas. Así que suerte con ello. Y al margen de eso, esta semana, el desafío ascendente de Ciudad Anglicap lo encontraréis justo aquí en Cámara de Luz de Estrellas, el sector perdido, ¿vale? Aterrizáis aquí, vais a rea, Silvia, y en el sector perdido, activando la tintura, como no, al final encontraréis el portal para entrar al desafío. Suerte con ello. En cuanto a sectores perdidos del 25 de julio, que es hoy, lunes, que hago todos los resets, al 31, que es el fin de esta semana, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Para empezar hoy lunes, de nuevo es lunes, tenemos extracción recompensando botas. Mañana julio, con el resets, tendremos excavación 12, recompensando con guantes. Luego, el 27 de julio, tendremos Skyduck 4, que es el observador que hay arriba a la izquierda, en la zona muerto europea, recompensando con pecho. El 28 de julio, tendremos la cantera, recompensando con casco. El 29 de julio, cuarteles K1, recompensando con botas. El 30 de julio, logística K1, recompensando con guantes. Y el 31 de julio, revelación K1, recompensando con pecho. Ahora, al margen de eso, creo que el lunes, que es el último ya de la semana, tendremos comunión K1, recompensando con casco. Ya el próximo reset será con fluencia y recompensando piernas. Bueno, en esta web, la os la dejaré en la descripción, podréis estar al tanto de todos también. Y ahora, en cuanto a ver ver esto. Como os digo, estamos en la semana 10. Aquí podéis ver lo que podemos obtener por polvo luminoso. Enseguida le echamos un mejor vistazo. Y también lo que podéis obtener por plata. Claro que lo de plata, como os digo, son descuentos. Aquí solamente pasamos por lo del polvo luminoso, que es esto. Os dejaré la web en la descripción. Entonces, para destacar mejor esto, vamos a poner la carcasa tropicausal. La nave estado final. Vamos a echarnos un vistazo, por cierto. Aquí tenéis esta, que es de uno de los anteriores solsticios. Creo que del año pasado, 2021. Esta nave es nueva de este solsticio 2022. Tenemos la carcasa sol depredador, que creo que era del año pasado también. La micro mini es de las más esperadas. Probablemente la... Sí, o sea, esto 100% lo tienes que conseguir. Es la mejor Sparrow. Quizás no la más rápida, pero ojalá hagan eso de las Sparrow 2.0. Que bueno, técnicamente fue cancelada, pero bueno, básicamente ojalá añadan ese cambio que cabe la posibilidad de que la añadan, de hacerlas más rápido, más personalizables. Porque ahora hay una sola Sparrow, que es la más rápida del juego, y eso aburre. Luego, Amanecer Aureo. Es una nave de templados perdidos. Si no recuerdo mal... Crea. O sea, porque tiene el símbolo del solsticio, pero sí que yo sé que es esa. Y finalmente tenemos Nitrito Gris, que es un ornamento para régimen sur. Voy a decir Shader, porque si no es que cambie mucho, pero ahí está eso. Además, os recuerdo que os he subido pila de importantes vídeos. El viajero acaba de activarse con este solsticio. Chécate el vídeo para saber por qué. Osiris está vivo, pero chécate el vídeo para saber por qué. ¡Nadie habla de esto! ¿Sabes? Pero chécate el vídeo para saber de qué. Luego, un streamer amenazó a Bungie duramente. Si no te has entrado en esos... Hay un montón de vídeos que, ya os digo, YouTube no comparte bien, pero estoy seguro que todos y cada uno te interesan. Y como mínimo algunos, ¿vale? Pero en serio, casi todos. O sea, básicamente todos los hago para que os cumplan. Son buenos vídeos, así que si te queda alguno por ver, te lo recomiendo. El que sea. Y con eso, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que hayas un buen día y una mejor semana. De a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Adiós. 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 Adiós.